Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Muchísimas gracias por pasar, de verdad gracias por estar Seguimos celebrando los 13.000 y bueno, hoy de verdad muy feliz Voy a estar haciendo un video que he estado esperando por tanto tiempo Finalmente voy a estar haciéndome la... o sea, ¿cómo se dice? O sea, no se dice remo... O sea, me voy a estar removiendo los pelos de esta puerca cara Con un equipo de luz pulsada Así como también les voy a estar enseñando otras cositas que me llegaron Muchísimas gracias a Paola Velasco y a su hija preciosa Celeste Mis amores, ustedes que me ven desde Japón ¿Quién lo diría? Pues sí, Paola es una peruana que inmigró a Japón Y está residiendo allá pues hace muchísimos años Tiene una nena preciosa que se llama Celeste A la cual le mando un beso enorme Y bueno, pues entonces Paola es una esteticista Tiene su propio negocio allá en Japón Donde hace de todo Y ella muy amablemente, como sabe De mi sufrir con mi pelo, con mi vello facial Pues entonces ella amablemente Que eso es algo que te lo voy a agradecer de por vida Pues me envió esta caja desde Japón Llena de regalos Pero entre tanto lo más importante Esta máquina para hacerse la depilación en casa Totalmente gratis Y con este equipo de luz pulsada Que supuestamente me va a dejar sin vellos Según vaya haciendo el tratamiento Hoy voy a hacer la primera sesión Aquí delante de la cámara Con todos ustedes Pero por supuesto voy a estar haciendo actualizaciones Según vaya pasando el tiempo Vámonos entonces con la presentación Y regresamos para adentrarnos en el contenido de esta caja No se vayan Que emojón Que no digo inmigró Tiene que decir emigró O va a decir emigró a Japón Paola emigró a Japón En mi grupo Bueno aquí tengo la caja Como pueden ver Todos los gráficos El diseño de la caja Bien al estilo japonés Que cosa tan preciosa Y bueno Esta amiga me envió Esta cajita De estos papelitos Que tienen como una especie de polvito Que es sobre todo muy bueno Para la gente de piel grasa Como yo Entonces bueno Cuando estás así durante el día Y tienes la cara super puerca Cochina Gracienta Cochinota Pues usted toma estos papelitos Y te los pones Y eso absorbe toda la grasa Y te deja la piel mate Te la dejas suave Yo conocía ya este tipo de producto Pero nunca lo había de verdad comprado Ni lo había utilizado Y de verdad pues bueno No puedo esperar Pues a llevármelo conmigo Para donde quiera Y siempre tenerlo a la mano En el trabajo En el club Donde quiera Porque de verdad sé que es Super efectivo Y funciona espectacularmente bien Y pues de verdad Muchísimas gracias amiga Porque no sabes Cuantas ganas tenía De tener este producto Así que Gracias a ti Ya lo tengo También Miren que cosa Tan hermosa Me ha enviado Ella me puso Una notica Dios mio Es que esta cámara La luz Esta tan fuerte Que no veo Ni verga Pero bueno Aquí tiene una notica Y dice Querida Nica Espero de todo corazón Te guste estos pequeños detalles Bendiciones Paola Velasco Y miren Que tarjetita Tan hermosa Oh my god Miren O sea Es multidimensional No es como que Plana Tu sabes Es como que En varias dimensiones Whatever Como se diga Tridimensional Entonces Como pueden ver Miren que cosa tan linda Díganme si esto no es Lo más Bello Que ustedes Han Visto Que significar Estas palabras Paola por favor Escríbeme por privado Y cuéntame Pero miren que cosa Tan linda Esto está tan bello También me envió Muchísimo Skincare Mucho cuidado De la piel Aquí tengo Pues protectores Solares Con SPF 50 Que es una cantidad Que yo súper recomiendo Porque es la que más Protege De los rayos Ultravioletas Tengo varios De estos De verdad que Gracias mi corazón También de Chisero Que si ustedes No conocen Chisero Es una marca japonesa De skin care Que es lo más Grande De las marcas Más buenas Que existen Es la Chisero Aquí en Estados Unidos Se vende Es una marca de lujo Súper cara Pues ella me envió Estos Sueritos De Chisero Y también Pues bueno Tengo por acá Una leche Para manos Y cuerpo Y por acá Bueno pues también Tengo estas Máscaras faciales Que no puedo Esperar a utilizar Ustedes los dos Me tienen loco Que escandaloso Dios mío Te está casado Y revuelta Y pues bueno Todo este skin care También me envió Estas piezas Miren Que cosa Tan hermosa Para el cabello No veo la hora De cuando me ponga Mis pelos Pues poder Ponerme Esto Miren Que cosa Tan linda Es como una hebillita Que se Tú sabes Se encaja En el pelo Pero espérate Porque ¿Por qué no? Me voy a empezar A probar Todo Yo lo voy a abrir Porque me la voy a enganchar Ahora Tú vas a ver Miren Que cosa Tan Linda Y es de calidad Está pesada Es heavy Yo pensé Que era una cosa Más suave Si te van a poner Me engancho Se ve ahí Ja 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 Ay Dios mío Nunca me he perforado Las orejas Ni me las perforaré Porque yo me evito El dolor A como de lugar Así que no estoy Para estarme Lacerando Mi propio cuerpo Sin necesidad Y bueno También me envió Miren que cosa Más bella Este abanico Bien japonés Bien chulo Ya yo lo he estado Utilizando Sobre todo En los videos Live Que he estado Haciendo Y bueno Ya yo lo estaba Usando de antes Miren que cosa Tan hermosa Y bueno También Vamos a seguir Revisando Oh Más arepicos Tu 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 Qué rico Y Bueno Por aquí ahí Más skin care También Me envió Esta Maquinita Que es Una Máquina Para También Como que Depilar Y un poquito Pues como que Afeitar Bellos más pequeños esta maquinita como pueden ver es más como que portátil es como más para traerla en la cartera traerla uno pues en el día a día y me gusta muchísimo porque asemeja como si fuera como estilo un creyón de labios una barra labial y bueno cuando se destapa pues así es como luce y con esto pues tú vas tú sabes haciéndote así todo y te quitas entonces los pelitos es de batería y bueno pues por supuesto que esto lo voy a traer conmigo sobre todo para cuando hay un pelito por ahí rebelde que me salga constantemente y de verdad que bueno esta caja mi amor vino premiada ay Paola te amo dime que quieres Paola y entonces miren también esto que cosa más linda es un eyeliner pero miren que cosa tan bella Dios mío la verdad que los japoneses son pioneros en lo que es creatividad esto es un eyeliner díganme si no es la cosa más preciosa que ustedes han visto eso también me lo voy a probar ahora mi amor vamos a ver vamos a hacer un pequeño eyeliner aquí de demostración ay que rico pinta se va se va que es una cremita no voy ni siquiera a hacérmelo completo solo me voy a hacer aquí lo que es el rabito del ojo con lo que esto sabe fines demostrativos y educativos me gustar me gustar mucho ok después por supuesto que lo estaré utilizando con calma pero ahora llegó el momento más esperado por todos que pase el desgraciado aquí está la niña aquí está la máquina que va a hacer el milagro el milagro ya estoy cantando pero tú sabes que es del miedo que tengo ok esta es la máquina como pueden ver pues es portátil o sea que es algo que se puede llevar uno para donde quiera por aquí es por donde sale la luz pulsada que es la que me va a desaparecer todos los vellos faciales aquí me imagino que sea si donde se pulse para disparar tiene 5 intensidades yo no voy a empezar por el 1 porque el 1 es para pendejo yo me voy a meter un 2 desde ya y así voy a ir aumentando eventualmente hasta llegar al 5 que es la máxima y bueno pues por supuesto viene con su cargador entonces bueno ya la caja está vacía como pueden ver vamos a conectar a la máquina vamos a enchufarla y entonces yo pues bueno he tratado de cuidarme lo más posible he tratado de no tomar sol aunque de hecho yo casi nunca tomo sol también pues he estado protegiéndome mucho el rostro tuve que afeitarme ahora porque hay que afeitarse justo antes de utilizarla esto pues debe hacerse por sesiones continuas digamos que quizás me lleve a lo mejor unas 6 siendo optimistas para resolver y bueno pues espero que la muy cabrona no me duela entonces he escuchado de verdad cosas muy buenas de este tipo de equipo es muy conveniente muy fácil de utilizar no es excesivamente caro y la verdad que bueno pues ayuda porque esto te evita el hecho de tener que estar afeitándote no es laser es luz pulsada yo estuve buscando información supuestamente el laser es como que es en un solo color la luz es como que monocromático entonces por eso es que estos grandes equipos donde uno va a hacerse el laser pues tienen tantas cosas porque literalmente tienen que tener como que un laser para cada tipo de piel de vello en los diferentes tonos sin embargo la luz pulsada a diferencia del laser si tiene una gama más amplia de colores por lo que va a poder entonces encargarse de varios tonos de piel y de varios colores de cabello entonces dicen según pude ver pues de verdad que muy provechoso si ayuda funciona en mi experiencia particular pues lo voy a estar probando en cámara por primera vez no tengo idea si duele si no duele si funciona si no funciona si me va a enrojecer si me va a irritar si me va a manchar espero que no por favor dios la virgen y todos los santos que están allá arriba me cuiden pero bueno si lo necesito ustedes saben cuánto he estado luchando con todo este drama del pelo en la cara y si esto me funciona de verdad que lo voy a poner en un altar y a celeste y a paola voy a tomar un avión y voy a ir a japón para tirarme de rodillas frente a ellas entonces vamos a enchufarlo para comenzar con la sesión ya prendió tiene como una especie de ventilador ok lo tengo en uno déjeme probar el uno le pongo el uno le pongo el dos lo voy a subir al dos ok lo subí al dos que miedo pinga ok ella me dijo márcate la cara pero yo no me he marcado nada so voy a a esta verga oye quema bueno pero fue el sustico de la primera vez pero no es una cosa tampoco como que quema un poco pero tú sabes no 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 es una cosa que no se puede aguantar yo imagino que cuando yo aumente la intensidad en un futuro esto me va a quemar la vida bueno bueno si si quema tú te sientes ahí pero no es una cosa que no se puede aguantar si me entienden no 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 Y ya está. Ya está empezando a oler a quemado. Y bueno mis amores he terminado. Porque en las cosas que yo estuve leyendo y las cosas que estuve viendo. Decía como que no se puede repetir la máquina en el mismo lugar dos veces. Como pueden ver fue bastante rápido. Es la primera vez. Obviamente me imagino que de aquí no veré muchos resultados porque es la primera. Yo me lo voy a estar haciendo probablemente dos veces a la semana. Paola si me estás mirando dime tú que crees. Si me lo hago una o dos veces a la semana. Me lo puse en la intensidad dos. El primero si me asustó. Porque si me dio como que el calentón. El quemado. Pero ya después ya me di cuenta que tú sabes un aguantar. No está mal. No me dolió en ninguna parte. Sencillamente es como que quema un poquito. Pero se puede aguantar al menos en la intensidad dos. En las cinco. Me imagino que me cague en la hora que me parieron. Y pues bueno hasta ahora la piel ni se enteró. No tengo enrojecimiento. No tengo nada. Y vamos a ver pues como funciona. No sentí tanto la pesta quemado a pelo quemado. Y entonces pues nada. Vamos a ver. Estaré actualizando en el futuro. De todas formas muchísimas gracias a Paola mi amor. Te quiero de todo corazón. Besitos a tu beba celeste. Besos a las dos bendiciones. Que Dios me las cuide mucho por allá por el Japón. Y de verdad mi amor también. Amo mucho tu tierra. Tu Perú querido. Y gracias por hacerme este envío. De esta mega caja harta. Llena de productos. Todo lo voy a utilizar. A todo le voy a dar súper buen uso. Y gracias mi amor por tomarte tu tiempo. Tu empeño. Tu dinero. Y sobre todo pues tener esa bondad. Esa generosidad de tu parte. De hacerme llegar este regalo. Siento la verdad chicos. Que yo no me los merezco. Ustedes cada día me sorprenden más. Y de verdad pase lo que pase en un futuro. Crezca o no más mi comunidad. Créanme que con los que tengo. Basta y sobra. Porque son los mejores fanáticos del mundo. Gracias. Espero que les haya gustado este video. Como pueden ver. No fue nada del otro mundo. Todo estuvo bastante bien. Y de verdad que me quedo muy feliz. Y nos estamos entonces viendo. En un próximo update. De cómo va toda esta cuestión. Y según vaya pasando el tiempo. Irá aumentando la intensidad. Gracias una vez más a Paola. A Celeste. Los quiero muchísimo. Gracias por mirar. Si te gustó el video. Regálame un like. Comenta. Déjame saber. Qué conoces de este producto. Y suscríbete al canal. Según no lo has hecho. Y también activa la campana de notificaciones. Para que nunca te pierdas contenido nuevo. Sígueme por todas mis redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook. Ya también estoy en Firework. Así que sígueme por todos lados. Nos vemos muy pronto. Chao.